qué tal muy bien los colegas seguidores del canal de youtube con un nuevo vídeo y nuestro en este dispositivo ztl 210 me han preguntado que si hay forma manual o programas gratis si lo hay solamente por cuestiones de tiempo no voy a poder de grabarles bastantes vídeos porque este cliente lo está esperando y ahorita vamos a ocupar lo que es la herramienta 1 si son muy popular y creo que bastantes personas o bastantes colegas la tienen incluso producto de la pueden contratar por tres seis y un año vale en este caso aquí vemos que el dispositivo marca el candadito y quiere que lo conectamos a una red wifi ok lo que tendríamos que ser primero es apagar el dispositivo esperamos que se apague ya mientras esperamos que se apague bueno aquí lo vamos a dejar porque vayan a decir es que no es el mismo bueno lo dejamos por acá y nos vamos aquí saben tenemos todas las marcas infinidad y nos vamos a llegar espectro espectro y ya después nos vamos a lo que es acá dice band y aquí vamos a seleccionar tenemos una infinidad una infinidad de modelos como la y 13 motorola de 7 y gtc etc ok y tenemos más que por si el mito el mono sé que estos no los he escuchado nokia pues ya no hay philips tampoco y es así me si llevan pero no muchos para nosotros es un 7 porque nos importa es este 7 ok después nos vamos a donde la moda model o modelo y aquí vamos a buscar nuestros modelos que llega a soportar en este caso son algunos cuantos que llega a soportar pero en este caso lo vamos a ocupar está el l8 l9 los más populares que han llegado aquí es el l110 l2 10 son los más populares ya sea en en lo que es este pantallas bueno yo me voy a dar referencia de eso de la 51 y pues el 71 también ha llegado bastante ok pero lo que nos importa ya es mucho bla 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 al ztl 9 ok estando aquí nos vamos a lo que es a donde diga y frp vale vamos a hacer eso nos vamos a que le diga en esta opción de aquí abajo aquí seleccionamos ok esperamos la orden aquí muy importante aquí que dice presionar volumen abajo ok que es este muy importante tener un buen cable esto chime que todo pero es original y que esté bien nuestro puerto este no podemos nuestro puerto de carga que esté en buen estado porque puede que llegue a morir en el proceso si llegará a estar en mal estado nuestro equipo ok así que vamos a hacerlo ya está apagado el dispositivo presionamos el botón de bajar volumen y entramos con nuestros cargadores y esperamos a ver que nos marca ahí vemos soltamos está haciendo el proceso esto va a tardar menos de cinco minutos hay en el equipo que tiene el mismo cargador y solito va a prender para que vean que es el mismo ok listo frp hecho este trae un dispositivo bueno un android creo que es del 23 si no mal me equivoco ok vamos a esperar que encienda el dispositivo y está encendiendo ya lo podemos dejar aquí o incluso desconectar solamente hay que esperar un poco igual hay aplicaciones de gratis que nos han compartido algunos compañeros pero en este caso por cuestiones de tiempo les digo no se los voy a poder compartir pero espero que a futuro me lleguen esos bueno a futuro me llegue otro modelo y poderse los compartir como los de samsung ya hemos compartido otros etc etc así que vamos a esperar que inicie el dispositivo y vamos a ver qué tal hay está iniciando los mensajes a que le podemos dar configuración sin conexión a cada vez se cae el dispositivo le vamos a continuar voy a comprar una base cita mejor ahí están servicios de google vamos a aceptar vamos a esperar aparte el dispositivo es muy lento también lo que exigirle mucho estoy iniciando aceptar quien que sea no nos interesa eso vieron que no hubo necesidad de conectar la wifi ni nada y es un rito nos estaba pidiendo que se conectara al wifi aquí ya listo ya va a iniciar y miren así de fácil en menos de cinco minutos hemos eliminado o saltado una cuenta google no gratis así me duele no decir eso pero a futuro les voy a compartir eso para que también no importe el android ok y espero que les sirva si es así saben compartir y suscribirse vale sin nada más que decir me despido hasta un nuevo vídeo bye y